Estados Unidos rompe por segundo día consecutivo su récord diario de casos de coronavirus con 123.085 nuevos casos según la Universidad John Hopkins. Las primeras vacunas en contra del COVID-19 se tendrán el primer semestre o hasta finales del 2021, aseguró Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de Salud, tras subrayar la importancia de acabar con las falsas expectativas. No es posible hoy ya establecer una fecha o un mes preciso porque un ensayo clínico de fase 3 puede tener que ser sustenso para una evaluación de algún problema de seguridad porque puede llegar al final y tener que tener más algunas semanas hasta alcanzar un número mayor de voluntarios. Los ensayos clínicos fase 3 tienen diversos procedimientos que no se pueden saltar. Entre estos, la publicación de los resultados para que sean analizados por pares, preparar un dossier de pedidos de registro sanitario y presentarlo ante la autoridad de cada país. Una de las misiones de la OMS será impedir que lleguen a los mercados vacunas en contra del COVID-19 producto de la presión política porque todas deberán pasar por comités de calificación, cumplir con la normatividad de cada país y someterse a un sistema de vigilancia posterior a la comercialización. Un panel de supervisión pide reformas en la OMS incluida la financiación predecible y flexible y el establecimiento de un sistema de varios niveles para advertir a los países sobre los brotes de enfermedades antes de que se intensifiquen. Los expertos independientes dijeron que es esencial preservar la neutralidad e independencia política de la agencia de la ONU para abordar los brotes, pero no se refirieron directamente a China o a los Estados Unidos. Por su parte, China suspende la entrada de ciudadanos de otros países desde el Reino Unido, Bélgica y Filipinas ante el aumento de casos de COVID-19 en estos países. Ni siquiera aquellos extranjeros con visados o permisos de residencia para el gigante asiático en vigor, de acuerdo con un anuncio publicado en las páginas web de las delegaciones chinas en los países afectados. Cuatro regiones italianas fueron puestas en zona roja de confinamiento, designación que limita severamente las circunstancias en que las personas puedan salir de casa, anunció el primer ministro Giuseppe Conte. Las restricciones se iniciaron hoy en Lombardía, Piamonte y Valle de Osta en el norte, así como Calabria en la península italiana. El objetivo es paliar las infecciones de COVID-19 e impedir que se saturen los hospitales. Las restricciones que abarca Milano, la capital financiera de Italia, durarán al menos dos semanas y afectarán a cerca de 16 millones 500 mil de los 60 millones de habitantes del país. Dinamarca informó que algunas zonas enfrentarán nuevas y más estrictas medidas de confinamiento y cierres después de que autoridades de salud descubrieran una cepa del SARS-CoV-2 mutada en visiones y personas en las regiones del norte del país. La Organización de Personas por el Trato Ético de los Animales PETA urge cerrar las granjas de pieles de visón luego de que Dinamarca anunció que sacrificará a toda su población de estos animales.